La helia esparaginasa es una enzima obtenida de la bacteria Escherichia coli. Esta se utiliza como medicamento auxiliar para tratar la leucemia linfoblástica aguda en niños. Sin embargo, los pacientes al recibir dosis seguidas pueden presentar reacciones secundarias por la presencia de pirógenos y endotoxinas. Debido a esto, es necesario generar estrategias para producir medicamentos que minimicen el riesgo de presentar estas reacciones. Marcantia polimorfa es una planta hepática perteneciente al grupo de las briófitas con características que la hacen atractiva para producir proteínas recombinantes con aplicaciones farmacéuticas. Por ejemplo, crece rápido, existen herramientas para modificarla genéticamente y muy importante, no genera pirógenos o endotoxinas. Debido a esto, Marcantia polimorfa es una candidata ideal para utilizarse como biofábrica para producir proteínas recombinantes como la helia esparaginasa. ¿Cómo lograremos esto? Primero fue necesario generar la documentación para el uso confinado de organismos genéticamente modificados como lo establece la SibioGEM, un organismo encargado de la seguridad biotecnológica del uso de OGMs. Posteriormente, para poder generar plantas que produzcan helia esparaginasa se necesitarán vectores que tengan un promotor de expresión y el gen de la helia esparaginasa marcada con una etiqueta de histirinas que nos facilitará su purificación. Cuando se tengan construidos los vectores de expresión, se usarán para transformar a Marcantia polimorfa y se seleccionarán sólo aquellas plantas que tengan el gen de la helia esparaginasa. Una vez obtenidas las plantas, se extraerán las proteínas totales congelando el tejido en nitrógeno líquido, moliéndolo y mezclándolo con una solución para obtener un extracto que se analizará por electroforesis en gel de poliacrilamida para detectar la presencia de la helia esparaginasa. Una vez obtenidas las proteínas, se realizará la purificación de la helia esparaginasa pasando el extracto con las proteínas totales por una columna que tendrá metales inmovilizados en donde quedará retenida únicamente la helia esparaginasa para, posteriormente recuperarla ya pura. Finalmente se evaluará la actividad biológica de la helia esparaginasa empleando un ensayo que por medio de cambio de color podremos saber si tiene la actividad deseada o no. Gracias por su atención y espero que este video haya sido de su interés. ¡Gracias!